El productor preocupó a sus seguidores al mostrarse en una cama de hospital. Hace unos minutos el productor Juan Osorio encendió las alarmas luego de compartir en su cuenta de Instagram un par de imágenes donde se le ve postrado en la cama de un cuarto de hospital. Osorio publicó una primera imagen donde se le ve conectado a un tubo de respiración. Minutos más tarde también subió un pequeño vídeo donde se le puede ver con gorra hospitalaria y conectado vía intravenosa. Cabe señalar que el realizador de la telenovela, Herencia, no dio más detalles de su ingreso al nosocomio, pero de inmediato las muestras de cariño por parte de su público no se hicieron esperar. Que se mejore pronto, fuerza señor, pronta recuperación, que se recupere pronto Juan, lo bueno que tiene buena enfermera, fueron algunos de comentarios de sus seguidores. Por su parte, su novia Eva Daniela a través de sus historias de Instagram agradeció las muestras de cariño que le han llegado y reveló que el productor ya se encuentra en casa con todos los cuidados correspondientes. Amigos, gracias por sus mensajes y muestras cariño y preocupación por la salud de Juan. Todo está bien, ya está aquí en casa, con todos los cuidados y con mucho amor. Gracias, escribió la actriz. Hasta el momento se desconoce que le ocurrió a Juan Osorio, sin embargo, se espera que las próximas horas dé a conocer las razones por las que llegó al hospital. Gracias, escribió la actriz.